Bueno, pues hoy toca hablar de Paper Mario y la Puerta Milenaria, ¿no? Os voy a ir poniendo imágenes del gameplay que he estado jugando a este videojuego para que veáis que lo he probado, ¿vale? Es un videojuego al cual yo no tengo nostalgia hacia él porque no lo tuve cuando jugaba con la Gamecube en su momento, ¿vale? Yo era pequeñito, no tenía dinero y si no me compraban las cosas, pues no podía jugar, ¿vale? Así que no lo tuve en su momento. Bien, Paper Mario y la Puerta Milenaria se comenta que es el mejor Paper Mario, ¿vale? Yo el de Origami King, el Paper Mario de la Nintendo Switch por excelencia, no lo pude terminar porque no me gustaba. Me parecía demasiado fácil, sencillo y para mí era perder el tiempo, básicamente, ¿vale? Os recuerdo que soy jugador de Zeldas, Mario Odyssey, que para mí Mario Odyssey no es un juego fácil, tiene partes difíciles, por eso me gusta. Entonces, cuando algo es tan tremendamente sencillo, me termina aburriendo, ¿vale? Y entonces, cuando ya, además, una cosa que me pasa con los RPGs últimamente, todos los RPGs, ¿vale? Todo lo que sea mucho texto me aburre, o sea, profundamente. Me quedo dormido leyendo, o sea, es que no puedo leer. Como hay dos personajes hablando, que se mueven, que hacen ruidos, pero tengo que leer, ¿vale? Este juego, si se supone que es para un público medianamente infantil, porque es un Mario de papel, la gente a día de hoy, no sé si sois conscientes todos los que sabéis leer, supongo que la mayoría de gente que me ve sabe leer, ¿vale? Hasta los siete años no empiezas a aprender a leer más o menos. Pero para leer, digamos, algo rápido, ¿eh? No has fluido y demás, en función de las capacidades de cada uno, ¿vale? Pero teniendo en cuenta cómo somos, el ser humano, que leer nos suele dar pereza, hasta los ocho o nueve años tú no lees de manera fluida, ¿vale? Yo me considero una persona que sabe leer bastante bien y de manera rápida. Pues la intro de este juego, que no se podía saltar y que iban saliendo letras y que tú no podías pararlas, tú no podías aceptar, salían y desaparecían, está tan mal cuadrado que cuesta incluso de leer. Porque yo estaba con mi hija intentándole narrar todo lo que está pasando en pantalla mientras yo iba leyendo y empezábamos, ¿no? Esta es la historia en la que... De repente se me iban las letras. Es menos mal que yo retengo y me acordaba de lo que estaba leyendo y podía leérselo a mi hija de manera fluida sin que ella se diera cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Pero lo que estaba pasando es que las letras se me desaparecían antes de que yo pudiera siquiera leer la frase con una voz normal de narrador, ¿vale? El juego te escupe unas letras y ya está. Entiendo que, bueno, que hace muchos años que salió este videojuego en la Gamecube, que en aquella época era así y demás. Y esto es un remake, y es un remake gráfico. Se han hecho de cero los gráficos. Se han añadido ciertas cosas dentro del videojuego que no estaban antes. Pero lo que sí que no se ha añadido son voces a los personajes, ¿vale? Una cosa que, fijaos, este videojuego en su día, en PlayStation 4, ya hizo. De hecho, este juego no sé si salió en Play 3. Que alguien me lo ponga en los comentarios y lo sabe. Pero bueno, es el Final Fantasy Remake, ¿vale? Y luego tenemos el Final Fantasy Rebirth. ¿Sabéis cuántas líneas de texto hay aquí? Todo el juego es narrativo. ¿Pero sabéis qué? Todo está doblado. Todo. Hay voces. En inglés y en japonés. Si me apuras, en francés y en alemán. En España no, porque tenemos otro tipo de leyes y entonces no les obligan, ¿vale? Pero en Alemania y en Francia sí. No es por gusto. Es porque les obligan en esos países a que estén doblados los juegos y si no, no lo puedes vender ahí, ¿vale? Pues bien, esto es un RPG con todas las líneas de texto totalmente dobladas, ¿vale? Y yo lo veo en japonés y lo leo subtitulado. Y en el Paper Mario simplemente lo lees. Sin ningún tipo de voz de fondo. Que para mí, si esa voz fuera en japonés, ya me estaría bien. Si fuera en inglés, ya me estaría bien. Pero me rompe totalmente la experiencia ver monigotes moviéndose así y tener que leer. Mucho texto, además. ¿Qué queréis que os diga? La verdad, yo puedo entender que antes los juegos eran así. Los juegos eran así, no se gastaban tanto dinero o no podían tampoco meter tantas líneas de voz, de diálogo. Dobladas y demás en un videojuego. Lo puedo medianamente entender. Y entiendo que esto, al ser un port de un remake y tal, tampoco iban a meter voces, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en cuanto a eso, a mí me rompe totalmente. Igual que cuando en 2025, el año que viene, salga el nuevo Pokémon y no le pongan voces a los personajes, también me voy a cagar en todo. Lo tengo claro. Porque eso va a ser, vamos, o sea, es que es lo más tirado, lo más rastrero y lo más pobre como videojuego a día de hoy. Y ya te digo, el año que viene ya todavía más, no ponerle voces a los personajes. Pero bueno, sigamos. En lo jugable, el juego está guapo. Los combates molan. Tener que hacer ciertas acciones en cada uno de los ataques mola. Aquí os recuerdo que directamente este pedazo de remake del original, donde era un RPG, donde tú decías atacar y le dabas al ataque X y lo hacía. Y tú simplemente mirabas cuánto daño hacía y veías la animación y tal. Aquí tú puedes controlar el personaje y luchar directamente dando espadazos. O sea, ya directamente ni siquiera eliges las habilidades, sino que ya tú estás ya esquivando, atacando y tal. Es más como una especie de bayoneta, entre comillas, ¿no? Es como más un juego de luchas. No tanto el componente ese de por turnos. Aquí ya se ha perdido. Bien, pues en este Paper Mario está guapo. Porque en cada ataque tú eliges lo que vas a hacer, pero luego tienes ciertas acciones que harán que hagas más daño o menos, ¿no? Igual que cuando te tienes que proteger, también puedes hacer cosas para protegerte más y tal. Que eso está guapo. Eso me ha gustado. Y eso es una cosa que en el Paper Mario de la Switch, el de Origami King, no tenía y era un fallo bastante bestia, ¿vale? Entonces, en este caso, se ve muy guapo el juego. La historia tiene muy buena pinta, los personajes están guapos y además tiene un tono un tanto más juvenil. Yo diría que quizás ya para gente que tiene entre 8 y 15 años, tiene ciertas bromitas, tiene ciertos quizás insultos incluso, ¿no? Un poco de lenguaje explícito. No sabría cómo deciros, pero lo cierto es que me ha parecido que no era una obra como muy infantil. Y en ese sentido, eso estaba guapo, ¿vale? Se agradece un poco como una aventura un poco más adulta. También tenía ciertas bromas que estaban guays. Sí que es cierto que, como os digo, me ha dado mucha rabia todo el tema de tener que leer tanto. Porque yo para leer me voy a leer un libro, ¿sabes? Para sentarme a no mover el mando me voy a ver una película. A los videojuegos vengo a jugar. Entonces, bueno, entiendo que este juego pues tiene cosas que a mí en particular me desagradan, pero puedo entender incluso que en cierto modo me lo podría llegar a completar y todo porque tiene muy buena pinta. Y en cuanto al remake gráfico es espectacular en el sentido de que funciona muy bien, se ve maravilloso. Y yo no le veo ningún pero realmente al juego más allá de lo que ya os he comentado, de las voces y del texto y demás. Pero bueno, ya sé que los RPGs de antes eran así todos, pero ya sabéis que yo tengo como una cruzada con Nintendo en la que creo que tienen que espabilar y tienen que de verdad elevar a un nivel nuevo ya sus videojuegos. No se pueden quedar tanto en el pasado y tienen que empezar a meter voces y cositas varias porque ya te digo que creo que debe, bueno, en fin, eso es lo que les falta. Pero en general este videojuego es un buen port y tiene algunos añadidos que están bastante bien. Y el juego para ser de Gamecube en la Nintendo Switch se ve muy bien y ya en modo portátil ni te cuento. Así que supongo que quien se lo compre lo va a disfrutar sabiendo ya a lo que va. Sabiendo ya a lo que va. Y espero que no os pase como a mí, que me quedo medio dormido cuando me empiezan a meter una chapa descomunal, texto, 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 texto. Y yo digo, por Dios, al menos aquí en estos, yo estoy leyendo, sí, pero es que hay una escena, están pasando cosas. No hay dos personajes diciendo, hola, soy Mario, ¿qué tal? Yo soy Gombita y estudio en la Universidad de Complutense. ¡Oh, sí, qué bien! ¿Me entendéis, no? Aquí no. Aquí pasan cosas. Aquí los personajes, pues, oye, muestran emociones. No son trozos de papel que se mueven así. ¿Lo entendéis? Creo que, ya sé que estoy comparando esto, son videojuegos totalmente diferentes. Pero es que el precio de los que puedes encontrar tú esto ahora y el remake este, cuidado, ¿eh? Cuidado que el remake del Mario de papel está más caro. Hazme caso, de verdad te lo digo.